Mi nombre es Francisco Reynosa, soy docente investigador de la Escuela de Ingeniería Automotriz y en esta oportunidad vamos a dar a conocer cuatro aspectos básicos a la hora de ser un conductor principiante. Uno de los niveles que tenemos que tomar en consideración es el nivel de motor de aceite. El otro a considerar es el nivel de la solución de frenos. El otro, no menos importante, es el nivel de la transmisión. Se puede hacer en algunos casos transmisión automática o transmisión al estándar. La importancia del chequeo constante o el monitoreo de estos niveles es porque alargamos la vida útil del motor y del vehículo en sí. El segundo aspecto a tomar en cuenta es el funcionamiento de las luces, como lo son las luces de cortesía, las luces bajas y las luces altas. Las luces bajas las debemos utilizar nada más en ciudad y las luces altas las podemos utilizar solamente en carretera. La presión debe de oscilar entre 30 y 35 PSI si nuestro vehículo es de tipo turismo. Si nuestro vehículo es de carga, podría rondar entre 40 hasta 45 PSI la presión. Nos dan a conocer el funcionamiento o falla de uno de los sistemas del motor y del vehículo en general. Algunos de ellos, como por ejemplo, son el indicador de presión de aceite, el indicador de sistema de carga de nuestro vehículo y el indicador de fallas en el motor. ¡Gracias! ¡Gracias!